El objetivo personal siempre es el mismo, tratar de ayudar al equipo de donde me toque, si es con gol es mucho mejor, pero más que nada el objetivo es grupal, creo que nos quedó en la espina del campeonato pasado, que llegamos hasta ahí, no lo pudimos concretar, así que creo que el objetivo obviamente que es el título. Varios años que juego en primera, así que eso lo tengo claro, y sé que no queda otra que darle para adelante y con la confianza que tarde o temprano los goles siempre llegan. Yo en lo personal trato de siempre ir a más y no conformarme con lo que tengo, creo que en todos los ámbitos de mi vida fue así, nunca conformarme con lo que tengo y siempre apostar a más, pero yo la verdad que acá estoy muy cómodo, estoy muy tranquilo, tengo un año más de contrato, así que lo voy a dejar todo por este club, que es el club que me abrió las puertas y que me está dando la oportunidad de jugar. No, es lo que más me sorprende desde el primer momento en que llegué, el cariño de la gente y cómo te demuestra la gente, no solo en el estadio, sino cuando uno anda por la calle o algo, el cariño que te demuestra la gente es impresionante y creo que al ser el equipo más grande de Perú, creo que queda totalmente claro por qué es. Por ahí algunos no le daban tanta importancia a la Copa del Inca, pero bueno, a nosotros hoy en día es la copa que nos brinda la posibilidad de jugar un repechaje para entrar a una Copa del Libertadores. Pero ya está, eso ya pasó, así que mentalizado en lo que va a ser este año, tratar de conseguir el título nacional. Cuando vinimos el año pasado acá creo que se notó también que por ahí llegamos al torneo local con otro ritmo, al jugar partidos acá, jugamos contra equipos alemanes y nos fue bastante bien. Y el tema de la selección creo que me sirvió también, porque me sirvió para agarrar otro ritmo, que juegan totalmente a otra cosa diferente. Ellos juegan a uno o dos toques, ellos prácticamente no corren, sino la que corre es la pelota. Y cambia, cambia mucho y sirve porque cuando uno se adapta a ese tipo de fútbol mejora muchísimo. No, a los amistosos creo que más allá del resultado, creo que el objetivo es agarrar fútbol y buscar la mejor forma física. Sí me veo en los dos primeros partidos del año que van a ser para entrar a la Copa contra Huracán y esperemos que nos vaya bien y podamos entrar, que va a ser una alegría inmensa poder entrar a una fase del grupo de la Copa Libertadores. Tengo esperanza que nos va a ir bien, vamos a poder entrar a la Copa y hacer un buen papel. Hay que ir a más y hay que mejorar. Yo he notado varios cambios que la verdad me parecen que están muy bien, mismo ustedes con el tema de la prensa y el marketing que le están metiendo bastante, así que me alegro y que sigan así. Darles la bienvenida a todos, hacerlos sentir lo más cómodos posible para que estén bien y para que rindan al máximo.